Ok, hola a todos Soy FlaxenWolf Y bienvenidos a un nuevo juego The Sting El golpe del siglo ¿Sí? Sí Una historia del juego Lo compré en el 2005 Eso es todo Let's play ¿Estás seguro de que quieres iniciar una nueva partida? Diré que sí Ya estamos de regreso No se puede ver escenas Así es que Es un juego viejo Del 2001 Lo compré en el 2005 creo Y sí Bueno Pues vamos allá Desde Ok Creo que dijo desde el escritorio Podemos Hacer cosas Supongo Te estás moviendo No 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 vayas abajo Ve arriba ¿Cómo era? Ajá Ve arriba Ve arriba No, no, no No afuera Ah, cielos ¿Qué es esto? Toma Ok Arriba Bien Ah Él es Matt Tucker Creo Que se llama así Uh 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 ¿Qué es esto? Ah, la vista desde Matt Ah No No otra vez Ah ¿Qué es esto? Uh Tomalo Uy Gracias Diario Revísalo Oh ¿Sinclair ha sido arrestado? Es que se ha vuelto Completamente loco ¿Qué idea más estúpida? Entrar en el ministerio de energía Pero ¿Qué demonios? Espera Encontrar allí Oh Pero ¿Qué demonios espera encontrar allí? Ah, ya sabía yo que no Y ahora El Toque de queda es todavía más Vuelvo a leer Estricto Ok Ok ¿De qué trata el juego? Ah Debemos de robar cosas Y eso es todo Desde aquí Supongo Desde el escritorio Sí Nuevo plan Para Seleccionar edificio Este es el primero Pesolinería Objetivo Reunir un botín de U Con un valor mínimo De 40 ¿Dólares? ¿Pesos? ¿Euros? Bueno No es el signo de euros Así es que Es entre dólares y pesos Y 4 kilogramos Yep Esto Seleccionó un coche Tenemos este Y ya tenemos mucho espacio utilizado Herramientas Tengo la barra Pup Creo que esto no lo necesito Pup Serías tan amable De moverte Ah Es que tengo que iniciar esto Sí Este es el plan Y esta es la línea de tiempo Y cuando se detiene Se detiene el tiempo Ahí hay un policía No debo dejar que me mire Esto es tan difícil Explicar el juego Ok Ok En lo que se va Creo que aquí hay algo Ábrelo U No me vio Y sí Esto Tómalo Y ya tenemos 2 Dólares Pesos Ah Ya se fue Y ahora lo que hacemos Es Oh Puedo agarrar esto Yep Puedo agarrarlo Bang 7 Ah U Tomamos la herramienta Y abrimos la puerta La puerta o la ventana Espera, espera, espera Ajá Paramos Vamos hacia atrás Creo que la ventana sería mejor Porque esa no la reviste el oficial Supongo Up Grabamos de nuevo Up Abrimos la ventana Y Esta es la Audibilidad Si nos están escuchando No Esto es cuanto llevamos abierto Y No creo que llegue La policía Up Estoy viendo Abierto Ahora entra Bien Puedo cerrar la ventana No No quiero que Pase Bah Cielos Hacia atrás No No están atrás Adelante Ok Ahí Creo que se cierra Sola Eso espero Se cierra sola Sí Bien Ahora Herramienta otra vez Caja registradora Y Veamos si no viene El policía Dejen un me gusta Si les está gustando Comenten Si es que han jugado Este juego O si es que no entienden Lo que está pasando En este momento Creo que debo De echarle un vistazo Agarrar el dinero 47 Bien Hay una caja fuerte ¿Qué es esto? Un teléfono No Una caja fuerte Ok Voy hacia acá Y el oficial Ahí está Veamos que revisa ¿Cómo es? Ajá Allá viene No nos puede ver Ni oír Ajá Revisa la puerta Si es que si hubiera entrado Por la puerta No se hubiera visto Y salimos Y para terminar Con el plan Debemos de regresar Al auto Así es que Allá vamos Hacia acá Y Al auto Ajá Y terminamos Y Y Y guardamos La grabación Um Bawawawa We Ok Y Empezamos el plan Que es Bawawawa We Si Y es básicamente Lo que se trata El juego No es tan complicado Y Las misiones Suelen ser divertidas Este solo es el inicio Pero Si quieren ver más Si les está gustando Si no Comenten Vamos a Ajá Entré Agarro el dinero Espero Y plan exitoso No hay Canción de Éxito Ok El plan Ha sido un éxito Bote innecesario 35 Bote imposible 47 Y lo logramos Tiempo necesario 155 Tiempo óptimo 150 No El tiempo No importa Y Voy haciéndome mejor Enforzando Herraduras Y Todo eso Éxito Sí Y ahora tenemos esto Que No recuerdo exactamente Qué hacer con esto Tú sabes Puedes decirme Creo que Debía de ir con Alguien Pero no me han dicho Con quién Mapa Ok Casa Museo Traficante de coches Traficante de herramientas No, pero está amistad Véase ya No pudiste salir Por acá Ves Recuerdo Por donde Debiste de haber salido Ok Como no pueden ver Las escenas Creo que debería de Contar la historia Matt Tucker Nuestro Protagonista Acaba de salir de prisión Hola oficial Yo no estuve aquí Y Sí Empieza a robar Por alguna razón Que no recuerdo Porque yo tampoco Vi la escena Así es que Estamos en la misma página Eso espero Atravesando paredes Ok, llegué Creo que ya te pasaste Es ahí Sí Te pasaste Abramos la puerta Y para que esto Se vuelva dinero Debo de ir al ¿Cómo? Al presa amista Gracias Y ahí está Vamos a hablar con él Hola Buenas ¿En qué puedo Enseñarte? ¿Qué tienes? Te puedo enseñar Más joyas Tan preciosas Y tan perfectas Que un rey Daría a su hija Y la mitad De su reino Solo por verlas Punto ¿Qué más? Oro y plata Todo tipo de objetos De gran belleza Trabajados Por los mejores Joyeros del mundo Hmm Con su belleza Cautivaría No solo tus ojos Sino también Tu corazón Por cierto También tengo Un elefante de circo ¿Cuántos elefantes Vendes al mes? ¿Y dónde los consigues? ¿Por qué preguntas De los elefantes? Acaba de decir Que tiene joyas Solo tengo uno Lo conseguí Del circo de Roger Cuando entró En la bancarrota Pero compro Cualquier cosa Que pueda revender Y sacar beneficios Cualquier cosa Adoro como Tablan Hmm ¿Y dónde lo escondes? No había suficiente espacio Aquí dentro Así que tuve que dejarlo fuera Espero que no Pille un resfriado Ah 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 Hmm ¿Qué ofreces por estos Objetos? Muéstrame los objetos ¿Un dólar Por papel de baño? Gracias ¿Cuatro dólares Por extintor? Hey Vale cinco ¿Me estás viendo la cara? Y treinta y seis Por Un fajo de billetes Y así es Como Limpias el dinero Ha sido un placer Hacer Un placer Negociar contigo Y De ahí está el elefante Gracias Silencio incómodo ¿Por qué hay silencio? Tan de repente Ok Ya tenemos dinero Así es que Al traficante de herramientas Y aquí estamos No era tan lejos Hey Casi me atropellas Ah Sí Silencio Hmm ¿Es por aquí? A ver Y ahí está Hablemos con él Hey ¿Por qué no hay música? No Ahí no Al traficante Está ahí Por Dios santo Uy Hola Hola Matt Creo que tengo algo para ti ¿Y qué es? Herramientas Las mejores Que te puedes imaginar ¿Las mejores Para un atraco? Sí Y solo las puedes conseguir Si yo te las Facilito Pero ve con cuidado Por la noche Y no olvides El toque de queda Vale Estaremos en contacto De acuerdo Siempre tengo material nuevo Ajá ¿Y por qué no le compraste? Supongo que Ajá Les haría comprar Algunas herramientas Upp Aquí tienes las herramientas Que puedo ofrecerte Um Diez por una barra Upp Quince por una hacha Y eso es todo Lo que tienes Por ofrecer En serio ¿Por qué no hay música? Upp Um Sonido Uh Que raro No hay música Música maestro Hacia la casa No ¿En serio? ¿Planeas ir por esa puerta? Hacia la casa Ah Cielo santo A ver Sal Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Ahora sí Hacia Uh Lo siento Es que no te escucho Por alguna razón Um Hacia la casa Turururururú Ya estamos aquí Ah Estamos aquí ¿Qué haces? Ah no Te van a atropellar Uh Ah Ya hay sonido Medio camino Había sonido Camina Perezoso Y creo que aquí hay alguien Con quien puedo hablar Abre la puerta Ajá Él Hay que platicar con él Hola Tu cara me suena ¿Nos hemos visto antes? Um Matt Matt Tucker No tengo Varias voces Que hacer Así es que Él hablará raro Matt Matt Tucker Hombre Hace siglos que no te veía Había oído que le estabas en Ah Ok No sé Dónde Bruno No esperaba encontrarte aquí Estoy totalmente perdido La ciudad ha cambiado mucho Durante mi ausencia Sí Ya nada es igual Que antes Incluso han instaurado Un estricto toque de queda Durante la noche Si te puedo ayudar en algo Solo tienes que decirlo ¿Y eso es todo? Oh ¿Cómo puedo encontrar gente Para mi equipo? Ajá Eso es lo que quiero saber Es bastante fácil Solo tienes que hablar Con gente de la calle No todos serán tus cómplices Pero encontrarás un montón De amigos En los bares Y en el barrio Y por supuesto Cuenta conmigo Bien Creo que Eso es todo Eh ya sé todo esto Así es que Gracias por tu ayuda Hasta luego Hasta luego Y regresemos a mi Lugar De atracos Matt Y ahí estás bien Perfecto Siguiente Nuevo plan Este de aquí ¿Qué es? Tienda de comestibles Objetivo mínimo 210 Y 10 kilos 10 kilos ¿Cuánto puedo cargar yo? Ups ¿Cuánto está de desgaste? 23x Eso es 23% No hay música otra vez ¿En serio? Y 10 kilos Eh puedo cargar 10 kilos Sigamos No necesito cómplices Solo tengo Matt ¿Cuánto quieres? Aquí dice Oh 57% Sobre el botín Y pesas un montón No necesito No necesito No necesito